¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las cositas que queríamos hablar el día de hoy en este vídeo es ¿Qué es lo que vamos a llevar? Para la marcha de las Rouras y vamos a hacer un poco de desglosamiento De lo que va a ser el perfil de la carrera El perfil de la carrera está bastante guapo Para tener 27 km, 28 km está bastante guapo Entonces vamos a salir afuera Nos vamos a dar un poco de machaque en el cuerpo Bueno, tengo que hablar con ustedes de este cinturón luego También de Salomon Que no sé qué le está pasando a mis materiales macha Pero la mayoría de ellos se están yendo al carajo Entonces con lo cual Luego hablaremos del cinturón Salomon Pulse ¿Vale? Y vamos a salir afuera Nos vamos a dar un poco de... No de machaque O sea que vamos a salir a correr un poco para estirar las piernas 6 km, todo en llano Tranquilito Por el monte Y volvemos a casa Y vemos este perfil Que nos va a traer lo que es la marcha de las Rouras 27 km ¿Vale? El domingo Así que hay buenas ganas ya Sería dar patas y ponerme un dorsal aquí Que diga más de las Rouras Venga señores, nos vamos! ¡Vamos! Como podéis ver ya hemos llegado a casa Y vamos a agarrar nuestro rodillo Nos vamos a poner aquí Y vamos a hacer un poco de estiramientos Para la parte inferior de nuestro cuerpo No he podido grabar mucho del entrenamiento Espérate que esto se está moviendo mucho más que antes macho No he podido grabar mucho del entrenamiento Porque la cámara al final se está... Vamos a decirlo así Bien, rápido y mal Jodiendo ¿Qué es lo que pasa? Que yo suelo grabar con el iPhone 6 Y el iPhone 6 Pues ya se está quedando... Ya se está quedando bastante antiguado La verdad que me ha solucionado bastante, bastante, bastante la chapa ¿Vale? En estos días Pero... Claro, ya ha llegado un momento ya que... El iPhone 6 se está quedando bastante antiguado Así que vamos a hacer una nueva adquisición ¿Vale? De material Para poder modernizar este mensaje Porque la verdad es que si sales a correr Con un 40% se te apaga el móvil Apague vámonos, ¿no? Nunca mejor dicho Así que bueno Vamos a estirar un poquito Y con la misma nos metemos en el tema de marcha de las rodas Pues muy bien señores Y hemos terminado el de charrons Y ahora vamos a enseñarles a vosotros ¿Qué es lo que nos vamos a llevar para las marchas de las rodas? Espero que me esté quedando bien Porque si no... No será nada de bien Aquí en el ordenador tengo ahora mismo ¿Vale? Lo que es el perfil de las marchas de las rodas El cual quiero... El cual quiero explicaros un poquito ¿Qué es lo que va a acontecer en este perfil? ¿Vale? Que es lo que va a tener la carrera De esta manera lo podréis ver mucho más claro Así que vamos a poner la pantalla Y así lo tendréis mucho mejor Como podéis ver Aquí tenemos ya lo que es el perfil de la marcha en las rodas La marcha en las rodas ¿Vale? La que tiene 27 kilómetros Que es la que vamos a hacer nosotros ¿Cuántos habituallamientos vamos a tener a lo largo de la carrera? ¿Vale? A lo largo de la carrera vamos a tener unos Uno, dos, tres, cuatro, cinco habituallamientos De los cuales uno solamente es una fuente natural ¿Vale? Aquí podemos ver que desde la salida Que tenemos aquí Que serán como unos 300 metros ¿Vale? Hasta el kilómetro cinco más o menos Cinco o seis Tenemos 900 metros de altura O sea que de aquí a aquí Habrá más o menos como unos 500 metros de altura ¿Vale? Luego tenemos una gran bajada En la cual aquí tendremos el habituamiento de la Trinidad Esto será en el kilómetro ocho Una vez hayamos llegado aquí Nos vuelve a subir Y tenemos más o menos unos 700 A unos 700 metros de desnivel La segunda subida Volvemos a bajar Tenemos el siguiente habituallamiento En el kilómetro once La cual está bastante junto Pero esto ya me huele a mí Que tiene que ser un buen repechón ¿Vale? Porque estos dos habituallamientos Estén tan juntos Que se llaman las masías Y aquí abajo Volvemos a subir de nuevo Y ya subimos hasta unos mil metros de altura Estamos hablando que aquí Volvemos a tener más o menos Unos desniveles de 500 metros O sea que aquí hay bastante 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 Tela de recorrido Luego aquí ya se empieza a mantener Bastante Bastante estable Volvemos a bajar Con lo cual tenemos una bajada Creo que más o menos De 90 a 100 metros ¿Vale? Y empezamos a subir de nuevo Unos 90 a 100 metros de nuevo Y hasta que empezamos toda la bajada Y un pequeño repechón Donde tenemos El cuarto habituallamiento ¿Vale? Que nos hemos soltado este Perdón El habituallamiento número 3 Que es el de Rojas Que lo tenemos aquí en este pico ¿Vale? En el kilómetro 19,5 Después del kilómetro 13 Este kilómetro 13 Aquí tenemos una fuente natural Aquí no hay habituallamiento Solamente es una fuente natural En la cual vamos a rellenar de agua Y seguiremos Todo recto hasta este habituallamiento Y luego bajaremos completamente De aquí a aquí 5 kilómetros prácticamente De recorrido de bajada O sea que Tela Tela Marinera Chaval Lo que nos espera aquí Marcha de las Rauras Bajando todo esto Con unas pequeñas subidas Y unas pequeñas bajadas A la misma vez O sea Esto va a estar bastante bueno ¿Vale? Esto tiene una pinta de rompe piernas total Luego después de esto Tendremos aquí un habituallamiento El cual recargaremos Y ya después Nos quedan solamente 3 kilómetros Desde el kilómetro 25 26 27 Y ya terminaríamos Lo que es la marcha de las Rauras Muy bien Ese es el perfil ¿Vale? De lo que tiene la carrera ¿Qué nos vamos a llevar para esto? Pues ya lo vais a ver Muy bien Esperad Vamos a arreglar esto Nos ponemos aquí Vamos Nos ponemos aquí Y Como podéis ver Lo que vamos a traer Para poder hacer Esta carrera Va a ser lo siguiente Vamos a meternos Nuestros grandes Geles Que siempre utilizamos Que son nuestros 26 ¿Vale? Del cual llevaremos 4 con nosotros 4 con nosotros ¿Por qué? Porque como tiene 3 subidas 4 vitriolamientos Bastante 2 que están súper juntos Pero 2 de ellos Están bastante separados Vamos a llevarnos Vamos a llevarnos estos 4 geles Los cuales contienen cafeína ¿Vale? Y tienen unos 100 miligramos Totales de cafeína Los cuales no van a ser Muy muy necesarios Porque tengo una pinta De que voy a tener Unas rampas aquí Brutales Con lo cual también Llevaremos Sales ¿Vale? Estas sales que tengo ahora Son las sales de 26 Que tienen electrolitos También de por medio De sub 9 De la categoría sub 9 Una de las mejores sales Que se puede conseguir Ahora en el mercado ¿Vale? Esto también nos lo llevaremos Para la marcha de las rouras Además de eso Llevaremos Un Gel Enerbit O 2 Y después de haber terminado La carrera Nos meteremos Unos BCAAs De 4-1-1 De MyProtein ¿Vale? Que van bastante Bastante bien Para luego recuperar Esto es lo que nos vamos a llevar En modo Marcha de las rouras 27 kilómetros Al igual puede ser Que también añada ¿Vale? Lo que es Un pequeño bocadillo Como habéis visto En algunas de mis carreras Y tal Un pequeño bocadillo De nosilla ¿Vale? Para poder tener Bastante glucosa En el momento De bajón Así que Dicho esto Esto va a ser Lo que utilicemos En la marcha de las rouras Como Material De suplementación Muy bien Y dicho esto Esto es lo que vamos a utilizar Para las marchas de las rouras Y esto es lo que vamos a tener En toda la carrera ¿Vale? Y también No sé si pasas Que siempre me sirven bastante Cada vez que voy a correr Para mí la verdad Que es uno de los mejores Suplementos Naturales Que me puedo llevar Sin que me afecte En ningún momento Estoy bastante emocionado La verdad que ya estamos ahí Solamente nos queda Unos días Para poder llegar A esta marcha de las rouras Se hace este domingo ¿Vale? La gente que pueda Todavía las inscripciones Están abiertas Y la gente que quiera Todavía Meterse dentro de él Se siente preparado Para sus 27 kilómetros También tienen otra Más grande Una de 42 Que la maratón Y también tienen otra También que se llama La extreme Que es también la ultra También la podéis hacer Van a ir élites también Gente que ha estado Ganadora de Dynafit Ahora no me acuerdo Su nombre Pero bueno También va a haber gente élite Que también va a estar Corriendo en esta carrera O sea que con lo cual Todavía las inscripciones Están abiertas Si queréis Todavía inscribiros Y a optar por ella Porque va a estar Bastante bien Es en el Mont Blanc Nuestro pequeño Mont Blanc No el Mont Blanc De Chamonix Que está ubicado En Tarragona ¿Vale? Así que dicho esto señores Nos vemos en la marcha de los errores Solamente que este domingo No habrá vídeo ¿Por qué? Porque lo estaré corriendo Con lo cual Todo lo que grabe Lo editaré Y luego los pasaré Para que lo veas Para el próximo jueves Así que espero que estéis aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Os quiero mucho Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos en la montaña Recordad La montaña será afuera Y nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!